Hola. ¿Cómo estás, Mónica? Un pequeño problema técnico. Son inevitables en esta época. Nos toca lidiar con esa frustración. Yo creo que justamente en esta época todo es un poquito más difícil, ¿no? Y era lo que hemos hablado en varios lives de la Fundación, de que necesitamos tener compasión, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? Con cierta paciencia. Bueno, Mónica, gracias por acompañarnos hoy. Les estaba comentando que íbamos a hablar hoy un poquito sobre lidiar con esta situación de COVID cuando te toca estar lejos de tu país, cuando eres emigrante o cuando de repente eres estudiante universitario y estás afuera. Y bueno, quería darte las gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, empecemos. Ok. Bueno, algunas cositas que podíamos pensar, ¿no? De lo difícil que es estar fuera de su país, ¿no? Que conversamos ayer, María Daniela. Normalmente, sin ser situación COVID, ¿no? O sea, nos hace falta los olores, nos hace falta las comidas, nos hace falta las personas, etcétera, ¿no? O sea, que como que hay mucha gente, muchas cosas que nos hacen falta, ¿no? O sea, que lo que tú estás diciendo es que nos toca enfrentarnos a muchos duelos. Correcto. Y que, o sea, ayer una de las cosas que estábamos conversando también es como, no todo el mundo migra por la misma situación. Hay personas que de repente migran porque fue su decisión y porque decidieron salir a hacer vida en otro país. Hay personas que deciden migrar porque de repente es algo temporal y van nada más a estudiar a la universidad y regresan. Hay personas que de repente tomaron la decisión de salir de su país porque la situación en el país era muy difícil y es una migración un poquito más forzosa. Entonces, yo creo que esos aspectos van a ser súper definitorios de la capacidad que tenga el emigrante de adaptarse en el lugar a donde va, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? Que era lo que tú decías, ¿no? Si uno quiere emigrar y uno decide, por ejemplo, que estar en un país, uno decide que uno se va a vivir allá y uno tiene una decisión propia, es una cosa. Otra cosa es que te agarre el COVID en un lugar que tú, no era el lugar que tú querías estar, ¿no? Y eso es muy difícil, ¿no? Y entonces, dentro de esa situación que hay mucha gente en Panamá, hay mucha gente que va a conectarse, que está, ¿qué uno puede hacer? ¿Cómo se puede manejar, no? Como todos, en todas las situaciones podemos hacer lo mejor de lo que hay. Lo que hay es lo que hay. Las limitaciones, hay situaciones, posibilidades limitadas. Nosotros nos estamos deparando con nuestras frustraciones, nuestras propias limitaciones y nuestra vulnerabilidad. Todo el mundo, ¿no? Creo, como te comentaba, hablábamos el otro día, que no estar en tu país o no estar en lo que tú consideras tu país. Porque tú te puedes mudar a otro país y decir que de ahí en adelante tú tienes el otro país y este país. O sea, pero si tú estás realmente lejos de donde tú querías estar, es más un duelo. O sea, es el encierre, es los planos que no se pudieron concretar, es toda la inseguridad que hay, ¿no? Pero además, es estar lejos de tu gente y podemos decir, bueno, porque todo el mundo está lejos de su gente. Bueno, sí y no. O sea, es diferente que uno sienta que la otra persona está no sé cuántos kilómetros de distancia y que esté a tres manzanas o a cuatro manzanas o a una hora manejando. No es lo mismo. Sin embargo, hoy en día tenemos varias, como lo que estamos usando ahora, la tecnología que nos ayuda a estar cerca, ¿no? Entonces podemos intentar estar lejos pero estar cerca al mismo tiempo, ¿no? Y si nosotros podemos tal vez digerir esta situación y las pérdidas que sí tenemos al estar lejos y hablarnos, por ejemplo, por una pantalla. Yo no sé el perfumito que estás usando hoy, por ejemplo, ¿no? O sea, tal vez si podemos digerir estas pérdidas, porque sí hay pérdidas, podemos entonces estar más abiertos a lo que hay y aprovechar lo que hay y poder hacer lo mejor con lo que hay, ¿no? Ok. O sea, como para recapitular un poquito lo que estás diciendo es como nosotros cuando emigramos, independientemente de la situación, nos toca enfrentarnos a muchas pérdidas. Pérdidas ambientales, pérdidas de los vínculos, de las relaciones, pero también hay, en esta situación hay como un valor añadido que es la ansiedad que produce el coronavirus. Muchos de nosotros, seamos emigrantes o no seamos emigrantes, nos ha tocado como entrar en este modo de distanciamiento social y hemos buscado nuevas maneras o vías alternas para mantener nuestras relaciones a través de Instagram Lives, a través de reuniones por Zoom o de todas estas herramientas que nos facilitan la cercanía. Sin embargo, hay cosas que no se van a poder reemplazar. Por ejemplo, extrañar un paisaje no necesariamente es algo a lo que yo puedo como acceder a través de una herramienta digital. Entonces, como que indefectiblemente va a haber duelos que va a tocar aceptar que no van a ser iguales en el lugar donde estamos. Correcto. Y toca como enfrentarse un poquito a eso. Mónica, ¿tú quisieras contarnos un poquito cómo se desarrolla este tema de la ansiedad de separación? Bueno, yo creo, nosotros nacemos, que es lo que estamos intentando, ayúdame un poquito tú también, ¿no? Pero nosotros nacemos muy dependientes de un otro, ¿no? Entonces, estamos en esa situación donde estamos súper dependientes, somos súper vulnerables, al contrario de otras especies que no, ¿sabes? Es que van y ya están caminando por ahí, uno no necesita comidita, que lo carguen, que lo bañen, que lo cambien, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, como uno necesita tanto de un otro para cuidarlo, ¿no? Cuando uno se separa de ese otro, hay una ansiedad de separación. Que obviamente, por lo dependiente que somos del otro, ¿no? Porque sin el otro, imagínate cuando uno es un bebecito ahí y entonces uno está llorando, uno tiene hambrecita y uno llora, pero el otro no viene, ¿no? Yo creo que en esta situación nosotros estamos afrontando ansiedades de ese tipo, ¿no? Ansiedades que están relacionadas con las fallas que hemos tenido, ¿no? Como así, las fallas de nuestro desarrollo, ¿cómo así? Cuando hemos necesitado cosas, pero no se nos ha atendido con una prontitud, una respuesta en un tiempo que se pudiera tolerar. No es que la respuesta tiene que ser inmediata, pero hay un cuantum, ¿no? Una cantidad de frustración que uno, un bebé, puede tolerar y que poco a poco, si todo corre bien en el desarrollo, se va aumentando, ¿no? Entonces, uno ya puede tolerar un poco más. Entre el surgimiento de la necesidad y la satisfacción de esa, poco a poco uno puede tolerar más y más y más y más y más. En situaciones como esta, esta distancia se acorta. Uno quiere, uno ya está con el vaso lleno, uno tiene una necesidad y uno quiere que se satisfaga ya. ¿Y qué sucede? Sucede que en todos los ámbitos de nuestra vida ahora nosotros vamos a tener que tolerar que entre el surgimiento de la necesidad y poder realmente satisfacerla, va a demorar un tiempo mayor. Hoy en día, si tú quedas, bueno, espérate, se me acabó el pan integral. Vas al supermercado, puede ser que no exista tal cosa, ¿no? Y cuando puedes ir, no puedes ir a cualquier hora, no puedes ir a cualquier día. Entonces, todo ha sido, en todos los ámbitos, ¿no? Hay una, una, tienen que tener una tolerancia a la frustración enorme también. O sea, no, no, o sea, como que quería como englobar un poquito lo que estabas diciendo. Como que en un, en el desarrollo normal de, de todos los seres humanos, como que uno aprende a través de la relación con la mamá a esperar. A esperar un poquito más, un poquito menos, no todos los momentos van a ser igual. Uno aprende a esperar que en algún momento mi necesidad o lo que yo quiero hacer va a, voy a poder alcanzarlo. A veces sí, la mayoría de las veces. Pero lo que tú estás diciendo es que en una situación como esta, me hace mucho sentido que tengamos como, como la ansiedad quizás un poquito alborotada. Porque hay muchas necesidades que no están pudiendo ser cubiertas en este momento. Y eso, ¿tú crees que eso es únicamente para el inmigrante? ¿O crees que todos estamos luchando contra eso? Bueno, yo creo que todos estamos luchando para eso, con eso, ¿no? No, no creo que es una particularidad del inmigrante. Sin embargo, sí creo que esta condición de haber migrado, igual que otras condiciones que nos podemos pensar, por ejemplo, si uno está embarazada en época de COVID, si uno tiene niños muy chiquitos en época de COVID, si uno tiene niños en la casa donde uno tiene que estar haciendo ese homeschooling, son situaciones que generan un poco más de tensión. Hay algo más para digerir, algo más, ¿no? Entonces, esto sí es una añadidura, ¿no? Sí es difícil no estar en tu país, ¿no? Sí, o sea, si generalmente uno dice, ah, bueno, porque es que la papa de tal lugar no es igual que la papa de Panamá, o que la no sé cuánto, o que el pan, o que el esto, el que aquí. O sea, como que siempre hay una sensación de que algo te hace falta, o de que las cosas no son exactamente iguales. Yo creo que siempre hay esa sensación en el inmigrante, pero ¿no te parece, María Daniela, que es de una manera en general, ¿no? O sea, es como constitutivo del ser humano. Uno siempre está sintiendo que le hace falta, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo tú manejas eso, esto puede ser algo que te empuje a hacer más cosas y a intentar lograr más cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo sintiendo que lo que tú tienes es suficientemente bueno, o puede ser algo que te frustre tanto, que te paralice y no logres hacer nada, ¿no? O sea, pero faltas van a haber siempre, y sin duda no estar en tu país, no poder hablar tu idioma, ¿no? No sentir que hablan tu idioma, no nada más tu idioma de idiomas español, inglés, francés, alemán, pero tu idioma, ¿no? Que no te entienden, ¿no? Que no tienen la misma idiosincrasia, es una pérdida, claramente, ¿no? Porque todos estamos necesitando en este momento ser acogidos, ¿no? Todos necesitamos ser contenidos, todos necesitamos ser escuchados. Entonces, si uno en ese diálogo no se siente muy bien entendido, es complicado, ¿no? Si encima uno tiene una barrera más de que uno no está en su país, en cualquier situación difícil, y en esta que es muy, muy difícil, es una dificultad adicional a la que todos estamos viviendo, ¿no? Sí, Mónica, estaba pensando también como en esta otra, digamos, capacidad que desarrollamos cuando somos bebés, que es como este concepto que en psicología llamamos constancia de objeto, que es como cuando nosotros somos bebés, nosotros, como decías tú al principio, somos súper dependientes, y nosotros no necesariamente sabemos que, o sea, el bebé se desespera cuando mamá está lejos, porque nos cree que si no la ve, no existe. Yo siempre pienso cuando los niñitos son chiquitos que se esconden, pero se les ven que sí los pies, y ellos creen que porque yo no te veo, tú no me ves. Entonces, como que a lo largo de la vida uno va desarrollando como esta capacidad de entender que aunque yo no te vea, tú igualito existes. Entonces, ¿cómo tú crees que esto pudiera verse con el emigrante? Bueno, yo creo que si uno puede sentir que aunque uno no está en un lugar, uno ha internalizado sus padres, su patria, sus amigos, etc., uno se siente más acompañado, ¿no? Y era lo que hablábamos de la diferencia entre soledad y estar solo, ¿no? Tú puedes estar solo, pero no sentir soledad, porque tú te sientes acompañado por toda esta gente, incluso gente que ya no está en este mundo, que ya falleció. Uno se puede sentirse acompañado, ellos pueden estar presentes dentro de uno. Igual que el país de origen de uno puede estar presente, aunque uno esté lejos, ¿no? Es una situación de tenerlo adentro de uno, de llevarlo adentro de uno como una herramienta más para manejar esta situación, ¿no? Ahora, no siempre es fácil esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, parece muy bonito, está muy lindo escucharlo, pero es difícil, ¿no? Es difícil porque en esta situación las personas están muy desesperadas, María Daniela, ¿no? Entonces, y sintiéndose muy vacías, ¿no? Claro. Hay muchas inseguridades. O sea, yo creo que lo que tú estás trayendo es como de la importancia que tiene poder integrar, que podamos recibir de donde estamos y aceptar que extrañamos lo que dejamos atrás. Bueno, lo que estoy recibiendo acá, y también puede ser bueno aquello que dejé. O sea, no tengo que escoger si soy, por ejemplo, yo que soy venezolana, yo no tengo que escoger si yo soy de Venezuela o soy de Panamá. Yo he recibido muchas cosas buenas en Panamá y también recibí muchas cosas buenas en Venezuela. Y ambas, o sea, han hecho mella en quien yo soy hoy en día. Claro. Sí, Serena. No, pero uno logra hacer eso con un proceso, ¿no? Donde tú tienes que realmente digerir que no es lo mismo estar en Venezuela, ¿no? No es lo mismo hablar por, ¿sabes? No es lo mismo comprar tu quesito aquí o tu no sé cuánto de Venezuela aquí que ir allá y comer todo allá, ¿ves? O sea, no es lo mismo, ¿no? O sea, está muy bueno hacer hallacas aquí, pero no sé si me explico. Una cosa era hallacas aquí, otra cosa es cuando tú ibas allá, a la casa de tu abuela, el 24 de diciembre, todo el mundo hacía allá. O sea, hay que poder digerir que sí hablan de dos pérdidas y aceptarlas, ¿no? Y entonces tú puedes empezar a aprovechar lo que sí hay en este momento, lo que sí hay en Panamá, incluso lo que sí, las posibilidades que sí hay dentro de esta cuarentena. Todos nosotros vamos a tener que aceptar, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Bueno, es que la normalidad será una nueva normalidad y va a haber que aceptar todo lo que hemos perdido, María Daniela, ¿no? Es súper complicado, ¿no? Porque, y si no logramos aceptar todo lo que hemos perdido, ya sea en relación a nuestro país de origen, ya sea en nuestra vida antes de COVID-19, no logramos entonces prepararnos, vivir lo que hay en este momento de la mejor manera posible, ¿ves? Entonces, lo que hay es que tú puedes mirar por tu ventana y puedes hablar con tus amigos y lo que hay es que tú puedes hacer un cineforo, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Pero eso es lo que hay. Otras cosas no hay, ¿no? Entonces, si uno puede digerir eso, uno puede vivir el presente mejor y uno puede seguir siendo creativo. Que me parece, María Daniela, que es un asunto que está muy complicado hoy en día, ¿no? Poder seguir creando, poder seguir teniendo tus planes, poder hacer un ajuste y seguir creando, ¿no? Poder hacer un ajuste ya sea por lo que perdiste porque no estás en tu país, ya sea por lo que perdiste por esta pandemia, ¿no? O sea, hacer un ajuste en tus planes para poder seguir viviendo y poder seguir creando. Mónica, en cuanto a las relaciones, mucha gente quizás puede estar resintiendo que ya no puede acercarse igual. O sea, ya uno no puede ir a visitar a su papá y darle un abrazo en COVID o sin COVID. O sea, o en situación de COVID o siendo extranjero, como que hay una sensación de lejanía que puede aumentar un poquito este tema de ansiedad de separación. ¿Qué recomendaciones tú puedes darnos o puedes darle a las personas que se encuentran lejos de su familia como para sobrellevar la separación? Bueno, el otro día tú me comentabas una que me gustó mucho y yo creo que yo tengo una y tal vez tú puedes comentar algunas otras. O sea, ¿te acuerdas que me decían, no, le hice compra a mi mamá, hice esto, hice aquello, ¿no? O sea, yo creo que hay que seguir hablando con la gente de uno. Estamos lejos, pero esta pandemia ha sido una situación tan horrorosa que realmente tenemos que usar todas las fuerzas que nosotros tenemos para seguir juntos, ¿no? Entonces, seguir hablando, hacer citas con la gente, la gente que almuerza juntos, cada una es casa, almuerzas, buenos días, te despides por la noche, ¿cómo estás? Y realmente, no sé qué piensas tú, ¿no? Pero realmente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de verdad? ¿No? ¿Te acuerdas lo que hablábamos otro día, no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que más te está preocupando? ¿Cómo crees que podemos hablar sobre eso? ¿Qué te está preocupando hoy? ¿Qué has pensado tú para poder afrontar eso que te sucede hoy? ¿Te sientes solo? ¿Estás podiendo dormir? ¿Cómo te vas cocinando? ¿O si es, sabes, si es comiendo de la misma manera? ¿Estás comiendo de menos? ¿Estás comiendo de más? O sea, que lo que tú me estás diciendo es como que es importante poder tocar base con la gente que es de nuestro círculo de amigos y familia y designar un momento del día todos los días para conectar, para preguntarle a alguien genuinamente cómo está y para interesarse por los demás. ¿Pero qué pasa cuando la gente nos dice, es como que, bien, todo bien? Y como que se cierra un poquito el espacio. Bueno, no sé cómo te sucede así. Yo creo que nosotros como que nos han un poco enseñado, es casi como cultural, que tú contestas, bien, gracias, y tú, ¿no? Entonces, no se hizo una conexión, ¿no? Entonces, yo creo que hay que asegurarle a la otra persona que tú tienes un espacio y estás disponible para la otra persona. O sea, muy bien, gracias. Ah, ok, cuéntame. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo siguió tu mamá o el problema? No sé qué, yo supe que le dolía la cadera o que decía, no sé, cómo está, ¿no? O sea, chequear, ¿no? Y entonces, otra cosa es, obviamente, a medida de lo que uno pueda, ¿no? Uno tiene, el otro día alguien me llamó muy, muy angustiada. Y, perdón, decía, yo estoy angustiada con todo lo que está sucediéndome, es muy difícil todo lo que me está sucediendo. Yo tengo que cocinar, yo tengo que hacer todo. Mi esposo, ¿sabes? No logra ayudarme, está muy angustiado él mismo, etcétera. Si uno puede llamarla para chequear cómo está, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que también es importante dejarle saber a la otra persona, independientemente que te, que pueda usar el, como que el espacio que uno está abriendo en ese momento o no. Como que si en algún momento tú quieres hablar, yo estoy aquí. O sea, hay una pandemia afuera y si en algún momento te sientes ansioso, te sientes preocupado, nada más quieres echar cuento, como que yo estoy disponible. Dejarle saber que cuando lo necesite, pues no estás sola. Sí. Yo creo que también una de las cosas que tenemos que hacer con los otros y con uno, María Daniela, es como si fuera separar un poquito y ajustar un poquito. Tanto las expectativas que uno tiene con uno y con los otros, pero también los miedos. Yo creo que es muy importante cuando una persona está deseaterrada, poder un poquito ayudarla a discernir qué es un miedo real, de un miedo un poco más fantasioso, ¿no? Porque lo que ya tenemos en el plato ya es mucho, ¿no? Si encima añadimos otras cosas, es complicado, ¿no? O sea, que como que ayudar un poquito a la persona a pensar, es tu recomendación. Como que... Algo real, que de repente necesita una solución concreta y que otros miedos son como ansiedades que a uno se le han revuelto. Y que necesitan como un poquito más de compañía. Claro. Exacto, ¿no? Cuando dices se le han revuelto es muy importante, ¿no? Porque una cosa es lo que uno está viviendo hoy y los miedos de hoy, que hay cosas que proceden. Es complicado salir a la calle, es complicado hacer compras. Tú llegas con tus compras, tienes que lavar todo, desinfectar todo, no sé cuánto, bañarte, lavarte el pelo. O sea, hay miedos. Y hay miedos que son reales y miedos que son adaptativos tenerlo, ¿no? No es adaptativo salir sin una mascarilla. Es un miedo que procede que lo tengas. Sin embargo, hay otros miedos que cuando tú dijiste que se revuelven, sí, se revuelven. Porque tú traes miedos de otros momentos para éste, ¿no? Claro, como en el emigrante, pues que ha tenido que pasar por todos estos duelos. Y es normal que en un momento como éste se sienta como, o sea, se sienta similar a cómo se sintió cuando migró. O que se revuelvan un poquito estas ansiedades que en algún momento fueron ansiedades como muy grandes a la separación. Claro. Pero es tan importante, María Daniela, poder ponerle nombre, ¿no? Y poder, ¿sabes? Nombrar cada una de tus miedos, ¿no? O sea, yo me pongo triste porque yo no puedo ir a visitar a mi abuela, por ejemplo. Este, otro miedo es cómo voy a hacer con mi trabajo, ¿no? Y así. Otro miedo es, tengo miedo de estar tanto tiempo solo. Pero es realmente impresionante. Siempre me impresiona. Nada más el hecho de que tú logres nombrar el miedo ya te tranquiliza, ¿no? Y ya lo hace más manejable. Nada más eso. Que tú logres entender qué es lo que te está pasando. Claro. Tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que también es súper importante en un momento como este, si uno está lidiando con el aislamiento y uno está solito, poder buscar una persona de confianza con la que uno pueda hablar un poquito sobre esto. Como que, como dicen aquí en Panamá, como que tener un machín. Buscar a alguien con quien uno se sienta cómodo hablando un poquito sobre estas cosas. Porque también puede ser aterrador tener que, o sea, pensar en todas estas cosas que dan mucha ansiedad y tener que lidiar con eso solo, ¿no? Aquí comenta Lourdes que a ella le sirve nombrar el miedo. Y también preguntarse como que, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, como que quizás ponerle un poquito en contexto. La ayuda a ella como quizás a sentirse un poco más tranquila. Claro. Obviamente que ya hemos hablado en varios lives la importancia, nada más repitiendo, de tener una rutina, ¿no? De hacer una listita de lo que tú tienes que hacer en el día e ir siguiéndolos. Y también de priorizar un poquito, ¿no? Porque cuando uno está muy ajetreado mentalmente, con muchas cosas en la cabeza, uno como que se lubla un poco. Entonces, es muy importante priorizar y hacer una lista de las cosas que son importantes, ¿no? Por orden de prioridad. Y lo que me gusta de esto que estás diciendo, Mónica, es que no todos los días son iguales y uno no tiene la misma cantidad de energía todos los días. Entonces, a veces uno tiene una expectativa, que lo hablabas hace un ratito, como de que hoy le voy a sacar el jugo al día y voy a hacer todo este montón de cosas. Y hay otros días que uno en verdad no tiene tanta energía. Entonces, si uno tiene como claro qué es lo importante, también es más, uno termina el día sintiéndose como que, bueno, hice lo que tenía que hacer, pues. Y eso nos da un poquito de continuidad. Y también te quería decir, ¿no? Lo que hemos dicho en varios lives nuevamente, ¿no? It's okay not to be okay. No está bien. Si no te sientes bien hoy y no lo pudiste hacer, no lo pudiste hacer. ¿Entiendes? Ya. Es una situación adversa. Todo el tiempo nosotros debemos tener esa tolerancia con uno y con el otro. ¿Sabes qué? Okay, hoy no se pudo, mira el horizonte, mañana es otro día, vamos pa'lante. Pero ya, no seguir martirizando porque hoy no se pudo, ¿no? O porque no estuviste tan productiva. Es muy difícil pensar, ¿no, María Dariela? En un momento de este. Entonces, ya pues, hoy no pudiste, ya pues, ¿qué vamos a hacer? A todo el mundo le está sucediendo. Les garantizo que a todo el mundo le está sucediendo. Ese cuento que todo el mundo está súper productivo y no sé qué me parece. Me encanta que la gente esté siendo creativa, esté siendo creativa en la cocina, esté siendo creativa. O sea, creo que es una salida y es muy, muy importante. Pero no todo el tiempo nosotros logramos ser creativos. Y no todo el tiempo logramos, o sea, estachar toda la listita que tenemos. Es así. No es diferente, ¿no? Exacto. Yo creo que, como que aunado a eso, también es importante practicar la autocompasión y el mindfulness. O sea, el poder quedarnos en el hoy. Esto es lo que tenemos hoy, esto es lo que podemos hacer hoy, esto es lo que está en mi control. Porque quizás si vemos todo el mes que ha pasado, ayer le decía a una amiga como, qué impresionante pensar, tú me hubieses dicho hace 50 días que íbamos a estar en cuarentena y yo te hubiese dicho, ay, me voy a volver loca. Pero me ha ido estupendo, un día a la vez. Porque uno va un día a la vez. Hoy me concentro en lo que está en mi control, en lo que yo puedo hacer hoy. Y poco uno va sobrellevando esto, ¿no? Entonces, concentrarse, ponía un ejemplo la otra vez como, si yo me tomo un café y en verdad me siento un momentito a concentrarme, el olor del café, la temperatura del café, cuál es el sabor del café, por un momento eso me ayuda a bajar mi ansiedad y los pensamientos rumiadores que pueden generar la ansiedad, que pueden generar la ansiedad, pues. Entonces es importante como, o sea, con la autocompasión también dejar fluir un poquito qué es lo que nosotros estamos sintiendo sin censurarnos y permitiéndonos un espacio de aceptación. Correcto. Estaba pensando que uno está teniendo que lidiar con nuestros bajones, con nuestros cambios en los estados anímicos de nosotros. Un momento estamos tristos, otro momento estamos alegres, otro momento estamos nerviosos, otro momento estamos frustrados, otro momento tenemos raya horrorosa, de por qué tenemos que estar aquí trancados, etc. Pero el otro está en lo mismo, ¿no? Entonces eso se vuelve mucho más difícil, ¿no? Porque tal vez uno pueda estar en ese día peor y si el otro coincide, que el otro tampoco está bien en ese día, es difícil. Las relaciones están sufriendo mucho, ¿no? O sea, al mismo tiempo que es una oportunidad para estar junto a tu gente y tú tienes más tiempo que antes. Y yo estoy súper agradecida con eso, ¿no? De tener más tiempo con mi familia y de estarnos todos más cerquita. Al mismo tiempo hay muchas cosas que manejar, ¿no? O sea, hay muchos asuntos que uno lo dejaba pendiente y como uno más tenía tiempo en el fin de semana o por la nochecita, etc. Ahora está todo el mundo metido en el mismo lugar. Se tienen que ver y se tienen que vincularse, ¿no? Y esto ha generado una serie de problemáticas, ¿no? Porque obviamente hay varias cosas que quedaron sobre el tintero y que ahora va a haber que tocarlas, ¿no? Sí, o sea, y por eso yo creo que tratando de tener esto en mente es importante poder mantener como un grupo de apoyo. No nada más quedarnos con una sola persona, sino que haya varias personas disponibles para ti, pues. O sea, que no es como que yo nada más hablo con mi mamá todos los días, sino que yo pueda hablar con mi mamá, que pueda hablar con mi amiga, que pueda hablar con mi esposo, que pueda hablar con... O sea, como que haya un buen grupo de apoyo, porque yo creo que si bien es un reto que todos estemos pasando por esto, también puede ser una virtud que todos estemos pasando por esto, porque quizás hay más espacio para entender cómo tú te estás sintiendo. Entonces, creo que, pues, es importante. Es importante tener un buen grupo de apoyo. Otra recomendación que yo hallo como muy útil para el emigrante es tratar de recurrir un poquito a lo que es familiar. O sea, prever como que si yo sé que cuando yo estoy ansioso extraño mucho a mi casa, extraño mucho a mi familia, qué cosas yo sí puedo hacer hoy en día, que me acercan un poco o que me dan esa sensación de confort. De repente es comerme una comida, una sopita que me recuerda a mi abuela. De repente es escuchar una canción que me trae un recuerdo de confort. O ver una película que yo veía cuando era chiquita en la casa de mi tía. O de repente algún olor que sea similar y que pueda ayudarnos a sentir un poquito más como sostenidos, ¿no? Porque en verdad es un momento difícil y creo que a veces recurrir a lo familiar puede generar calma. Sin duda. En la medida de lo posible, ¿no? Tú has notado cómo la gente, no sé, María Daniela, si has visto cómo la gente está llamando a sus amigos de infancia. Es algo impresionante, los chaps, que no sé si es más a mi edad o si es la tuya también. La gente está como conectado, entiendo que si tú tienes niños, yo no hay tiempo para eso, pero niños chiquitos, pero la gente está buscando mucho, ¿no? Conectarse, vincularse. Mucho, 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 ¿no? Entonces hay todo tipo de propuestas, ¿no? Que si vamos a discutir un libro juntos, que si vamos a hacer todo tipo de live, ¿no? Muchos, muchos, ¿no? La Fundación está haciendo mucho, pero hay live de clase de cocina, hay live de ejercicio, hay live de los... hay de todo, ¿no? Sí. La gente está siendo muy creativa, es muy esperanzador como las personas están siendo sumamente creativas, ¿no? Sí. Alguien puso ahí que había que evaluar las relaciones. Yo creo que sin duda hay que evaluar las relaciones, no sé quién lo preguntó, pero con mucho, con mucha calmita y mucho cuidadito, porque estamos en medio de una tormenta. O sea, que en el sentido que nosotros estamos mucho, por muchos momentos muy alterados, y el otro también. Entonces, como que hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Y sí, como estás junto, sí es una oportunidad para poder hablar sobre muchas cosas, ¿no? Pero con mucho cuidado, porque está todo el mundo muy fuerte, ¿no? Sí, la palabra clave es la compasión. Es poder abrirnos hacia nosotros y hacia los demás con compasión, pues como partiendo desde el respeto y la curiosidad, y no partiendo desde una intención de juzgar al otro, ¿no? Yo creo que no hay nada más reparador que poder ser escuchado sin que te juzguen. En verdad es un espacio muy valioso. ¿Qué pasa con las personas que de repente no están pudiendo lidiar, no están pudiendo lidiar con la situación? Que están teniendo ataques de ansiedad, o que están teniendo ataques de pánico. ¿Cómo nosotros podemos identificar cuándo una persona necesita buscar ayuda? Yo digo, podemos pensar en algunas cosas, ¿no? Si tú no estás logrando dormir, si estás sumamente alterado, si comes poco o no comes, hay gente que no está comiendo, comes demasiado, si estás aterrado, la mayor parte del día, pues sí estás somatizando mucho, ¿no? Un día tienes migraña, el otro día te duele el piel, el otro día estás que no te puede levantar de la cama, porque te duele la espalda el otro día, ¿no? Algunas conductas autodestructivas también, ¿no? Pensamientos recurrentes, de ganas de no seguir adelante, o abuso de alcohol o de drogas, la gente de por sí está aún no se está viniendo alcohol, pero la gente está tomando mal, ¿no? Y no hay ningún problema con tomarse un traguito, pero si eso se vuelve una rutina, te altera en varios sentidos, te altera tu sueño, y te altera todo tu equilibrio psíquico, ¿no? O sea, una copa de vino, no. Tres botellas todos los días, sí, sí te va a alterar, ¿no? Y... Claro, o sea, yo creo que... Que, o sea, cuando ya no se está utilizando esta herramienta para afrontar, sino se está utilizando para negar, para adormecer, para cambiar algo de nosotros, entonces yo creo que es un buen... Es como un buen indicio de que estamos necesitando un poco más de apoyo. Claro, claro. Nos estaban comentando que a todo el mundo nos dolen la espalda sin lugar a dudas. A mí hoy por la mañana me dolen mucho la espalda y me junté con un grupo de amigas y hice ejercicio y fue muy nice. Fue muy, muy divertido. Así que hay cosas... Y uno decía, mete la panza. La otra... O sea, hay cosas que nos pueden ayudar en esos días que uno no se despierta también, ¿no? Les quería decir algunas otras señales de alerta, ¿no? Si estás escuchando voces, si estás realmente muy, muy asustado, si tienes poca o demasiada energía, si estás muy impulsivo, ¿no? En este momento no es un momento... Hay mucha frustración, pero hay que realmente pensarlo cuatro veces antes de hacer o decir cualquier cosa en el sentido de que... Por ejemplo, si vas a salir, tú tienes que planear lo que vas a hacer, ¿no? Ah, me dio la gana. El otro día hablaba un psicoanalista, me dio la gana de salir corriendo de mi casa, ir andando por ahí. Bueno, sí. Te puedo haber dado cualquier gana, pero entonces tú tienes que esperar tu horario, salir si es necesario y si realmente sientes que no hay de otra y te tienes con el guante, te tienes con la mascarilla, o sea, que todo hay que... respirar más diez veces antes de... cuando uno está con el vaso demasiado lleno. Yo respiro y yo me baño, ¿sabes? Daniela, yo no sé cuál es tu técnica. Tu técnica era con el cafecito. Yo me baño como tres veces al día en estos momentos, ¿no? Porque sencillamente me tranquiliza. Y a mí me funciona. Cada uno tiene que encontrar lo que le funciona. Sí, me parece muy valioso esto que estás trayendo. Y nada más quería como rescatar que la Fundación preparó como un material con los lugares donde pueden llamar a pedir si necesitan atención psicológica. Muchos de ellos están ofreciendo algunas sesiones gratuitas o están atendiendo atención o están atendiendo completamente gratis. Y es importante, si estás necesitando la ayuda, buscarla y poder pedirla. Porque en verdad hoy en día hay muchas plataformas que te permiten como recibirla y no tienen que pasar por esto solos. Quería saber que nos quieren preguntar un poco más sobre el tema de migración, ¿no? Porque nos estamos yendo un poco a un tema más general, ¿no? ¿Por qué no hablamos un poquito sobre las conversaciones en la pantalla? ¿Qué te parece? O sea, ¿qué cosas tú le ves? ¿Cómo nos pueden ayudar y en qué momentos son pérdidas también? Bien, ¿qué piensas tú sobre eso? Bueno, yo siento que realmente la tecnología hoy en día es un tremendo, una tremenda ganancia porque nos permite acercarnos a los otros a pesar de estar lejos. O sea, en mi experiencia personal, yo hablo con mi hermano que vive en otro país y en verdad podemos hablar mucho más seguido de lo que hablábamos antes porque realmente estamos todos en casa. Entonces hay más oportunidades de encontrarnos, como que coincidimos en más momentos de la semana para poder hablar y para poder, pues, vernos. y en verdad uno pensaría que no es igual si nos vemos en persona o si nos vemos a través de de una plataforma digital y por lo menos mi experiencia ha sido que en verdad nos acerca un montón. Las plataformas digitales realmente es una vía para podernos ver, para podernos conectar y que yo siempre digo gracias a Dios nos agarró esta pandemia con internet. Sí, hoy por ejemplo mi internet está malísima, ¿no? Y yo estaba preocupadísima con el asunto del live, ¿no? Pero nuevamente, por ejemplo, la dificultad con internet desde cuando genera y despierta, ¿no? Puya nuestra ansiedad de separación ya existente, ¿no? O sea, se despierta nada más mi ansiedad porque yo pensaba que no me iba a poder conectar y etcétera. Pero todo lo que cualquier ansiedad de separación que ya yo he tenido, ¿no? O sea, yo también he vivido fuera, viví 23 años, yo soy panameña, pero crecí en otro país, después regresé, así que sin duda hay ansiedad de separación ahí y con la internet hoy era algo que me tenía un poco mal. Alguien ha preguntado a dónde pueden contactar, yo estaba buscando los lugares para decirles, ¿no? Hay varios servicios y yo estaba buscando ahora, pero no lo tengo, no tengo a mano, ¿no? Pero... No te preocupes, lo podemos publicar en los stories justo después que termine el live, publicamos el post que tiene todos los números telefónicos donde pueden pedir ayuda. Exacto. Aquí también están comentando que en este momento todos estamos lejos, pero a la vez podemos estar conectados a través de la tecnología y que hay personas pasando por dificultades muy duras. Por ejemplo, ella comenta que tiene un compañero de trabajo que quedó varado en Panamá desde el 11 de marzo y no ha podido regresar para su país. Definitivamente, o sea, este tipo de situaciones agrava significativamente la capacidad que uno tiene de adaptarse a la situación que uno está enfrentándose. ¿Tienes alguna recomendación? Pregunta acá para él. Si te fijas que siga diciendo que está en un hotel y que no puede salir del hotel, ¿no? Cosa más difícil, ¿no? Muy difícil. Yo sigo pensando que es un poco de lo que tú dijiste, ¿no? Intentar conectarse con su gente si es posible, ¿no? Intentar comunicarse. Yo creo que la clave aquí es esta pandemia es una pandemia donde uno no se puede tocar, no hay nada que hacer y es un, en ese sentido es es un ataque a nuestras relaciones, ¿no? No nos podemos tocar. O sea, que la misma gente que uno podría ver y abrazar, tú ves a los abuelos que ven a sus nietos no lo pueden abrazar, los nietos nacen no lo puedes cargar, o sea, es algo sumamente complicado. Sin embargo, sí podemos comunicarnos por teléfono, Zoom y varias otras cosas y a pesar de que es una pérdida, realmente lo que se ha demostrado es que sí nos podemos conectar con las otras personas, ¿no? Entonces, yo recomendaría seguir conectándose con su gente si se puede, ¿no? Creo que es muy importante, además de las diferentes cosas que hemos hablado, ¿no? Sí. intentar hacer cosas que de alguna forma te tranquilicen o tomas tu cafecito, tu tecito o te bañas o haces ejercicio, o sea, ¿qué puedes hacer? Aunque sea que por ese momento te sientas mejor, por ese momento. Ah, pero es que no va a cambiar mi vida. Ok, yo entiendo. Bañarme no me va a cambiar mi vida, me va a dar algunos momentos de placer y puede ser que yo salía de ahí sintiéndome diferente. O sea, lo que yo quiero como resaltar acá es que cuando nosotros tenemos mucho miedo, nuestra capacidad para pensar colapsa y no podemos pensar con claridad acerca de la situación que estamos viviendo. Entonces, un poquito estas herramientas, el ejemplo que tú pones de repente bañarme, sí, no me va a cambiar la vida, pero quizás sí puede calmar un poco mi mente para yo poder empezar a pensar. Y cuando yo puedo empezar a pensar, puedo procesar un poco todas las dificultades que están a mi alrededor, puedo conectar y hablar con la gente que tengo cerca, puedo buscar otras vías en las que puedo sentirme más tranquilo. Entonces, yo creo que lo importante es eso, pues es un poquito como poder mantenernos conectados con nosotros y con los otros. Claro. Y uno se puede conectar por estos medios, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va al cine, uno se conecta con los personajes del cine, uno llora en el cine, ¿no? Uno se alegra, uno puede salir más triste, uno puede salir con más susto, uno puede salir más contento, etc. Así mismo con una videollamada, ¿no? De la misma forma, ¿no? Y se ha probado que incluso lugares en la corteza de la persona que está hablando se estimulan. Si yo estoy hablando contigo y yo te veo los centros en el cerebro que se activan, pueden activarse a través de una pantalla en la otra persona, ¿no? Lo que hablábamos de neuronas espejos el otro día, ¿no? O sea, que se pueden activar, ¿no? O sea, que hay una relación íntima, aunque estemos en una pantalla. Realmente todos nosotros estamos atendiendo online, ¿no? Y a pesar de que uno extraña su consultorio, a pesar de que no es lo mismo, pero no es lo mismo, es lo que hay, ¿no? Y con lo que hay es importante poder, aunque haya pérdidas, aprovechar lo que hay, ¿no? Sí. Y seguir viendo la manera que uno pueda, aunque sea un cuarto de un hotel, tener momentos de felicidad, hacer de lo que hay del momento actual lo mejor posible, ¿no? Sí. O sea, levantar la mente. Ajá. No, no, que estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay que tomar las oportunidades que tenemos y hacer lo mejor que podemos con eso. Aquí, aquí hacen, hacen una pregunta, ¿cómo puede hacer la persona que no tiene acceso a la tecnología para llevar a esta situación de una manera más estable emocionalmente? Bueno, si esto hubiera, la gripe española no había tecnología, ¿no? Porque nosotros tenemos una suerte enorme, ¿no? Este, eh, yo creo que se han dado algunas, algunos, algunas ideas, ¿no? puedes leer un libro, puedes hacer ejercicios de respiración, puedes hacer ejercicios de relajamiento, puedes contar, respirar 10 veces e intentar tranquilizarse, puedes usar los bañitos que yo estoy usando, hablando, puedes intentar crear en la cocina, puedes empezar a intentar dibujar, este, puedes jugar con... Está comprobado que el journaling, o sea, el poder mantener un diario y usar el espacio para escribir un poquito como uno se está sintiendo, de repente si hay algo que uno quiere decir a otra persona, escribirle una cartita, aunque no se la puedas enviar en ese momento, pero por lo menos poder depositar un poquito todas estas cosas que generan mucha ansiedad en nuestra mente, poderlas poner en un papel genera también como una sensación catártica, como que uno uno puede sacar un poco aquella ansiedad que uno tiene por dentro y dejarla en el papel, entonces este tipo de herramientas nos ayudan bastante y en verdad yo creo que o Mayrin, yo creo que es importante que esta persona pueda ser capaz de escuchar cuál es su necesidad, yo creo que lo que me funciona a mí no necesariamente es lo que le funciona a Mónica, no necesariamente es lo que le funciona a Jennifer, no necesariamente es lo que te funciona a ti y esta persona tiene que poder pensar un poquito como que bueno, cuál es la necesidad que tiene y qué es lo que lo ayuda, de repente aquí está poniendo bailar, cantar, colorear y quizás un poquito abrir un espacio para buscar eso adentro de él. Sí, estaba pensando lo que te ayuda y lo que no te ayuda, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que estar viendo el número de muertos de cada país a cada cinco minutos te ayuda a estar mejor, yo creo que es una sobreinformación y ya estamos teniendo que manejar demasiado, ya hay más en el plato de lo que nosotros podemos manejar, ¿no? o sea, que lo que podemos contener de toda esta situación es muy difícil, estamos haciendo un trabajo de digerir enorme y no debemos poner más cosas en el plato, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que controlar muy bien qué vemos y cuándo lo vemos y cuántas veces al día lo vemos, ¿no? Porque si no, realmente nos estamos traumatizando, ¿no? Si algo es demasiado tóxico, sencillamente, ¿sabes? Tal vez no haga falta, ¿sabes? No hace falta, ¿no? O si alguien, las conversaciones de alguna persona que te están haciendo daño realmente es poder decirle, fíjate, cuando me dices eso, después de eso yo no puedo dormir, ¿no? Este, me hace daño, me quedo muy asustada, en verdad prefiero que no me hables de ese asunto porque me asusta, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que tener en mente, María Aniela, que el mundo ya pasó por esto. El mundo ha pasado por la gripe española, el mundo ha pasado por la Segunda Guerra Mundial, murieron muchas personas y el mundo se llevó adelante. Yo creo que la idea esa de entender que sigue adelante, que esto va a seguir adelante, ¿no? Que hay que levantar la mirada, mirar al horizonte para poder tener una, otra perspectiva de lo que está pasando y entender que esto va a pasar, ¿no? Con todas las pérdidas que hay, ¿no? Es que va de la mano, ¿no? Digerir las pérdidas y poder no estar 24-7 usmeando las pérdidas, por ejemplo, viendo todo tipo de noticias, ¿no? Claro, que era lo que estábamos hablando, como que cuando, cuando ver una noticia es una herramienta para afrontar, para informarme, para calmarme y cuando ver las noticias ya es una cosa que ya no está siendo saludable para mí, ¿no? Entonces, o sea, un poquito lo que estamos hablando es como la importancia de lidiar con estas pérdidas, pero sabiendo que al final del día, pues, todo esto va a continuar. O sea, nosotros vamos a salir de esto y vamos a continuar con lo que teníamos. Sí. ¿Y cómo está hablando que Lourdes está hablando como que nos deshumaniza esos datos, ¿no? Cuando los países son tratados por cuántas personas se murieron, cuántas vivieron, cuántas, no sé qué, es muy difícil, es muy difícil tener que estar lidiando con eso y cuando tú dices que nos deshumaniza es algo que sacamos el afecto, ¿no? En cierto momento ya decidimos que, o sea, es que déjame parar de sentir un poco y déjame ver esto como si fuera un dato cualquiera, ¿no? Es muy difícil. Creo que el simple hecho de pensar que puedes tal vez hacer cualquier cosita que pueda ayudar a alguien ya es otro tip que yo daría, ¿no? O sea, sencillamente poder llamar a alguien y preguntar cómo está, ayudarlo de cualquier manera, creo que es algo que nos ayuda, ¿no? Y nos da esperanza, nos conecta con una parte de nosotros que pueda hacer cosas, más creativa, ¿no? Y una parte que es menos, que se siente menos débil, menos vulnerable, ¿no? Una parte de nosotros más fuerte. Y yo creo que es muy bonito y creo que con esto podemos empezar a despedirnos, pero quisiera que se quedaran en mente con la palabra inclusión, ¿no? Y la importancia es que ahorita tengamos en mente que así como nosotros estamos viendo esto, también hay muchas personas que están físicamente más lejos de sus familias y que han estado sufriendo mucho y que al final del día pues todos somos vecinos y tenemos que acercarnos y buscar conectar con estas personas que están solitas y pues abrir estos espacios con ellos también. Sí, les exhortamos a todos a hacer eso, ¿no? Es muy importante. Quería, podemos postear al final aquella partecita de amor en el tiempo del cólera que me parece muy bonita, ¿no? Y un poco nos da la idea que nosotros ya hemos pasado por una situación así y la hemos sobrevivido. ¿Quieres que la lea? Sí, sí, la leo. Cuenta que todavía hay esperanza, que la vida es más eterna que la muerte. Cuenta que debemos seguir persiguiendo nuestros sueños, que debemos corregir nuestros errores, que debemos hacernos dignos y que aunque llegue el tiempo de la cólera y en este momento del coronavirus habrá un espacio para el amor, para cumplir los sueños, para la felicidad. Eso es del amor en el tiempo del cólera, Gabriel García Márquez. Cuídense mucho por estar con ustedes. Gracias, Mónica. Un beso. A ti. Bye, bye. Bye.